En el ciclo de entrevistas con todos los precandidatos, ya tenemos a nuestro invitado de esta mañana. Buen día. Buen día. El aplauso para Gustavo, buen día. Gracias, gracias. Precandidato del Partido Coro. ¿Cómo arrancaste tus mañanas? Mi mañana la arranco a las 5 de la mañana transpirando frío. ¿Temprano? Muy temprano. No, no, pero transpirando frío por lo que en la noche se me acumulan de ideas. Es decir, a las 5 transpiro frío, a las 6 transpiro caliente y a las 7 empiezo el día viendo cómo se solucionan los 10.000 temas. Y después, ¿el resto del día frío o caliente? No, caliente. En cuanto empiezo a tomar contacto con la realidad, caliente. Pero, bueno, con entusiasmo, con ganas, eso ni qué hablar. Es una actividad más divertida de lo que yo suponía, más peligrosa de lo que yo suponía. Y eso que venía de estar 40 años tratando con muchachos peligrosos. Con un tierra caliente. Sí, sí, diciendo más peligroso que esto no hay nada. No, 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 no hay más peligroso. Es bravo, es bravo. Ahora, ¿con qué desayunás? ¿Con un café, con mate o leyendo las noticias? Café, café siempre, café siempre. Mate no, lamentablemente soy cajetilla. Café, y bueno. Un cajetilla de Colón. Y cajetilla de Colón, claro, eso es lo bueno. Después salgo a dar una vuelta con mi perra, la ovejera, al monte de la francesa, donde me pueden ver de mañana. Claro, el problema es que, claro, no puedo caminar rápido porque me para mucha gente que anda también en la mañana y terminamos charlando y la pobre perra me mira con cara como diciendo, pero no, vinimos a caminar acá o vinimos a charlar. Bueno, eso es más o menos. Y después en la tarde actividades con ustedes, periodistas. Hoy de mañana largué temprano con otra entrevista, ahora de tarde también otra. Y luego organizando, en el poquito tiempo que me está quedando, organizando este partido que es bravo. Gustavo, uno piensa en su vida y creo que la gran mayoría de la gente, enseguida le viene a la cabeza esa personalidad, con temperamento, con ideas claras. Toda la vida fuiste así un tipo decidido y elocuente. ¿Cómo ha sido esa adolescencia, esa niñez? Yo me conozco desde los cinco años, no tengo recuerdas más allá de alguna vivencia esporádica. Y desde los cinco años sé que a mis padres les di mucho trabajo. Así que, mucho trabajo porque era bastante rebelde y... Con carácter. Y bueno, yo qué sé, nací en el signo de Aries y los que saben dicen que los arianos son medio bravos, pero tengo ascendente en Géminis, que es el que habla. Así que, y después tengo anécdotas, sí, muchas de la época del liceo, de la época de la escuela. Una vez en el liceo, me acuerdo, en preparatorios que se hacían antiguamente las mesas de exámenes con docentes que venían de otras latitudes de enseñanza, yo estaba en un colegio privado, venían de la enseñanza pública. Y había justamente, era un periodo electoral, allá por el 71, yo era grandecito yo, y yo iba con una cocarda electoral determinada. Y el docente que viene a integrar la mesa tenía una cocarda electoral de otro partido. Cuando me siento en la mesa, en aquel momento era en el seminario el cura Coqui, que era muy conocido, un sacerdote que también con mucho carácter, me pide que me quite la cocarda partidaria, lo cual estaba perfecto, porque yo iba a dar examen. Sucede que a mí se me ocurrió decirle, si el profesor invitado se la quita, yo me la quito. Y ya largamos, largamos duro. Por suerte, y eso que yo nunca fui buen estudiante, nunca lo fui, por suerte había un artículo del Código Civil que yo lo recordaba, vaya a saber por qué. Y nos trenzamos, apenas empezó, no me saqué la cocarda, ya tuvimos líos. Nos trenzamos con ese docente a discutir sobre el artículo del Código Civil, yo le apuesto de que era el 1322 creo, y le digo, era un abogado, doctor, le ha puesto una botella de whisky en pleno examen, me dice, se lo acepto, van a buscar el código que no estaba, y este aquí, que yo era mal estudiante, pero le emboco. Es decir, me gano la botella de whisky en la mitad del examen. Los otros docentes, para reivindicar a su colega abogado, que yo lo había humillado porque le gano una botella de whisky, me dieron con un fierro, me mataron, me pasaron por todo el programa, yo estaba... Sin embargo, yo mantenía una sonrisa porque en mi fuero interno decía, no me pueden bochar, vos le ganás una botella de whisky, aunque sea por una casualidad, no te pueden bochar. Y efectivamente salvé, sin nota, pero salvé, así que, bueno, y de ese tipo de anécdotas tengo varias, que después los compañeros fiscales que me conocen de la fiscalía... Te reconocen como muy bromista, ¿no? Tengo el buen humor, aunque soy ácido, ojo, no, no, no... Aprovecho para mandar, mire, mi hijo que me acompaña, que es mucho más tierno que yo... No te olvides de saludar a... A saludar a los... Tenemos como 50, 60 voluntarios que nos apoyan desinteresadamente y les mando un enorme beso, va a ser el único chivo de la... Y votenme, bueno, el segundo chivo. Nada más que dos chivos y les agradezco de corazón a toda esa gente que es macanuda y no saben cómo se mueve, cómo se mueve allá en el club que tenemos en Colón, es el único lugar que hemos abierto, donde al barrio lo tenemos atenazado. ¿Hasta ahí llegamos o vamos a ir extendiendo? No, 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 va a haber más, ahora en el centro pensamos abrir otro club, pero todo con sangre, sudor, lágrimas... Alejandro Lerner, todo a pulmón. Todo a pulmón. Bueno, en la vida siempre andaba a pulmón. Dicen que tu humor y tu acidez la tenés heredada de tu tío Melinton, ¿puede ser? Melitón, sí señor, sí señor, Melitón, Melitón Merino. Melitón Merino, un tío que ya a esta altura tendría ciento y pico de años, era un tipo que era maravilloso por eso, fue expulsado del Partido Comunista. Hay que expulsarte del Partido Comunista, digo, no se lo fumaron porque era ácido. Fue fiscal también, como yo, y hacía teatro con gente de la raza negra, teatro reivindicativo de la raza. Y el tío, entre algunas de las anécdotas, íbamos de noche en el barrio sur, que yo lo ayudaba con el piano a armar algún tipo de comparsa y todo, y un tipo macanudo porque me decía, a la una de la mañana me decía, bueno, ahora andate porque me voy a emborrachar. El tío le decía, ¿y qué problema hay? No, vos ahora, es decir, un tipo con principios, claro. Si se emborrachaba, no quería que el sobrino lo hubiera borracho. Y después tenía acidez, acidez de todo tipo y color. ¿Y ese humor ha sido, permite o es de alguna manera una herramienta para sobrellevar tantos años en una fiscalía con contacto con temas tan duros? Sí, sí, sí. El humor, realmente, la frase esa del humor, no sé si salva al mundo, pero te permite sobrevivir en el mundo. Cuando estás en... Además, la realidad es siempre tan dura que se te acerca la realidad. Vos ni la ves, la ves por el rabillo del ojo, nomás te decís, la realidad dura se me acercó y me va a joder. No, eso es lo peor, eso es lo peor. Es Montelón, no es la realidad. ¡Eh, eh! Hablando del humor. ¿Cómo andás, subida? ¿Todo bien? Patito, mirá quién está. ¡Eh, fiscal! ¿Cómo andás, fiscal? ¡Qué alegría tenerlo! Y bueno, aquí andamos. Vos tenemos los problemas judiciales, ahí capaz que usted me lo pueda arreglar ahí en la fiscalía. ¿Cómo estás? No, a vos te tuvimos una vez, que zafaste porque yo te hice precio. ¿Ah, sí? Ahora te olvidás porque te sirve la amnesia. No repite el archivo. Vos sabés que no va a funcionar. Te tuvimos y te olvidaste. Les suele suceder a muchos que me cruzo en la calle que se olvidaron. Que yo me llevo muy bien con los jueces. Claro, con los jueces sí, con los fiscales no. Con los fiscales no. ¿Cómo estás? A vos te sirve, hacete amigo del juez, no le debe que quejarse. Pero ahora el refrán cambió. Hacete amigo el fiscal, porque habrá que hacer transformación. Bien, muy bien. Lo único que ya no soy fiscal, me fui. ¿Te fletaron entonces? Me echaron, me echaron. Subía, no te soportamos más, me echaron. Y no era para menos, ¿eh? Sí, sí, loco. El fiscal Díaz, vos sabés que tiene un juego con dardos, y dice que tiene mi fotocopia, y la cambia, todas las semanas las cambia porque se le cae a pedazos y ¡tac! Me encanta. Yo no quería interrumpir porque están los compañeros haciendo la nota. No, si no querés interrumpir, andate y déjame hablar a mí. Sí, no, yo tengo un Fiat del 92, el Fiat 1. Mío, está muy bien, tiene ventilador, todo, yo le puse, le puse a la Wi-Fi, y tiene estufa cuarzo abajo, porque no tengo calefacción. Pero lo querían meter en algún ministerio, ¿viste? A trabajar, el Fiat 1, y a ver si vos podías hablar con Novik, que está con el partido de la gente. No, pero ya se fue. Es que tampoco, no, ya me fui. ¿Te fletó también? Me está quedando mi mujer. Y en breve me echa, porque ya no soporta más que me despierte a las 5 de la mañana y empiece a hablar solo, bla, bla, bla. Me fui de Novik. ¿Con Sartori? ¿Con todo el mundo? No, no, no. Vos sabés que a veces a las 5 de la mañana, Sartori me hizo algún ofrecimiento por terceras personas, pero a las 5 de la mañana vos sabés que me viene en una tentación. Vos viste que hasta el sacerdote más casto tiene sus días de tentación, ¿no? Me viene una tentación cuando me toco los bolsillos y digo, están vacíos. Y entonces a las 7 de la mañana recuperé nuevamente y me bajo de la tentación. Así que te fuiste para algún partido, ¿por dónde fuiste...? Y mirá, primero me fui para mi casa, estuve un tiempo meditando y después me fui para el Partido Colorado. Opa, Partido Colorado viene subiendo, ¿te dieron una bienvenida o algo o nada? Por ahora a pico seco, pero igual no, no, pero estuve reunido con Sanguinetti, estuve reunido con Talvin, estuve reunido con Amorín Valle y bien, recepción correcta. Por eso mismo, si no le han dado la bienvenida, se la vamos a dar ahora en el programa. Señor Fiscal Subía, es un honor para el partido tenerlo en nuestra fila política, que es el partido más grande de la historia. Usted lo sabe muy bien y le damos la bienvenida oficial al partido. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y va a ver que Subía no va a defraudar al partido en el momento en que tenga que desenvainar el sable y aplicar. Sin referencia, por supuesto, a ningún otro candidato. Pero yo tengo una colección de espadas y de sables, así que antes la usaba, ahora ya con la lengua me basta. Con esas espadas y con ellos hablen que vamos a luchar por el republicanismo del partido. Sí, señor. Talvin, nos da la bienvenida, Talvin. Bueno, bienvenido. Es muy bueno tenerlo en el partido, bienvenido. Y además vamos a hacer una buena dupla, porque usted toca el piano, mal pero lo toca. Y yo toco la guitarra, tocaba las porteñadas en aquella época. Mal pero la toca. Chiquita, movete, chiquita, movete. Así que, bienvenido al partido y vamos a hacer una buena dupla musical. Sí, señor. Y bueno, uno toca en una punta y el otro toca en la otra punta del salón. Por supuesto. Y va a ser una gran dupla musical, porque mientras ustedes tocan chiquita, movete, chiquita, movete, yo con Marta voy a estar bailando y celebrando mi triunfo como candidato del partido colorado. Brillante. Muy bueno, muy bueno. Bueno, acuérdate de lo del Fiat 1, que es el 92, está en perfecta condición. Y acá en público no te puedo decir nada, pero después en privado cualquier cosa hablamos. Depende si funciona para llevarme a alguno de los muchachos, viste, ahora en la cinta. ¿Tiene candidato a vice? Porque Montelongo se ofrece candidato a vice. Es un candidato nato. Hablando por un minutito en serio, me parece que podríamos ser buena yunta. Lo que pasa es que yo estuve pensando, pero no coincide mucho el eslogan. Porque dice, por ejemplo, subía Montelongo. Quiere decir que subía, entonces bajaba. Disipongo, Montelongo subía también, es como que va bajando. ¿Entendés? No, Montelongo subía, no te anotas. No, no, subía Montelongo, por ahí puede ser. Vale. Hasta luego. Gracias, Montelongo. Gracias, Montelongo. Ahí está. Bueno, Marcelo, pero me va de alguna manera con estas sillas y vueltas, ¿no? Que el partido de la gente, que el partido colorado. ¿Cómo vivió? No, no me pasen factura por eso, porque el otro día tuve que hacer memoria y empecé a hablar de Batalla, de FAU, de Alvaro Vallo, de Erro, de Mujica el Grande, de Mujica el Chico, y sigue la lista de Miquelini. Gente que trasladóse de partido, pero se trasladó después de haber tenido bancas. Ojo, yo no llegué a nada. Estaba simplemente... Lo nuestro era una relación de simpatía, y de ahí yo, por un tema que además no me compete a mí, porque hubo una diferencia entre el diputado Fachelo y el señor Novik muy intensa, que eso arrastró a la situación. Así que fue un cambio, en parte no previsto, un cambio que se dio por circunstancias. A mí disculpa por lo que pasó, si el letra le devuelvo. ¿Es el de Montelongo? No, es uno nuevo, es uno nuevo. Ah, no, tráigame uno nuevo. No, 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 no. Gracias. Así que fue una situación que no fue prevista por mí. Así que la separación del partido de la gente se dio por circunstancias externas. Así que ingreso al partido de Colorado, donde sí, yo tenía raíces, inclusive con el diputado Fachelo, que estábamos con Novik, que es la pata colorada, para llamarle de alguna forma, del partido de la gente. Era toda gente de extracción colorada. Así que me siento... Alguien me dijo una broma, que me la hicieron terceros, bienvenido a la casa matriz, después de haber abandonado otra sucursal. Pero bueno, fue un chiste político de la interna ahora, cuando regresé al partido de Colorado. Mi trato con el señor Novik fue muy correcto, pero hubieron esas diferencias de operaciones y me generaron en este momento que yo tuviera que tomar esa decisión y estoy muy contento de haberla tomado. Gustavo, hoy decías que a las 5 de la mañana te despertás un poco frío y después entras en calor y eso. ¿En algún momento te arrepentís de alguna de las cosas que decís o no? ¿O para adelante, para vos y para allá? Hoy dije un par de malas palabras en un reportaje que me hicieron. Sucede que a veces lo que consideramos malas palabras en una sociedad muy pacata como la nuestra tiene que, y es la respuesta a una necesidad de objetivar más fuerte ciertas circunstancias. Más allá de las malas palabras que a veces he dicho y que me estoy acostumbrando, es un vicio que últimamente es una forma de expresar la bronca que uno tiene por ciertas circunstancias. Y tratar de sacudir alguna cosa también, ¿no? Y tratar de mover la modorra. Somos una sociedad que tiene niveles de hipocresía muy altos. Somos una sociedad que tiene niveles de políticamente correcto y a mí es una de las cosas que más me revienta el políticamente correcto. Dicen los psicólogos que a uno generalmente le molestan determinadas cosas que tiene adentro y que no las explica. Yo creo que no es así en algunos casos y no me arrepiento. No me arrepiento, aunque mis compañeros de actividad política muchas veces me pasan facturas durísimas. ¿Y te ha costado caro alguna cosa? ¿Eh? ¿Y te ha costado caro alguna cosa que has dicho o haya manifestado? No, y si me cuesta cara... Mirá, mi lema es, yo trato de hablar con el 90% de la verdad. El 100% de la verdad es imposible y el que lo dice está mintiendo. Tú te tenés que resguardar determinadas situaciones donde no tenés por qué explicitar, más allá de que si te lo piden en forma muy expresa, me gustan los desafíos y me gusta contestar. Pero compañeros políticos a veces me dicen, no, acá estuviste mal, no tenés que decir esto, tenés que... Y realmente no les hago caso. ¿Y a nivel familiar? Y a nivel familiar, mi pobre señora, por eso le decía a Montelongo la broma, si aguanta unos meses más, yo creo que hay que coronarla en el sentido del premio Nobel y lograr la beatitud. Hay que beatificarla. Ahí está, mirá. ¿Cuántos años juntos? Nosotros llevamos más de 40 años juntos. Únicas nupcias, pertenezco a aquellos veteranos que te dicen únicas nupcias y encantado, chiquita, de haber estado con vos estos 40 años. Más allá de que nos tiramos florero generalmente dos veces por semana, nos acuchillamos a florerazos. Pero nunca una mano encima, eso sí, verbalmente somos bravos. Ella es de Leo y yo soy de Aries, son dos signos de fuego. Vos te imaginás que los pobres hijos míos están acostumbrados a vivir, se ponen en el casco a vivir explosiones en forma permanente. ¿Tu amor con tu esposa es simil a tu amor con el piano? No, no. Quiero más al piano, digo, quiero más a mi señora. Lo que pasa es que al piano lo conocí antes. Al piano yo lo conocí a los 5 años. Era un monito a cuerda que daba conciertos así y la gente... ¿Piano, acordeón a piano, violín? Violín mal, pero toco, mal pero toco. Y todos los parecidos, xilofón, batucada... ¿Y pintás también? El cajón, sí, pinto. ¿Pintás al desnudo o desnudo? ¿Cuál de las dos? Mirá. Depende de la hora, si son las 5 de la mañana... No, porque hay que desnudarse con la verdad que... Pero pará, está mi señora viendo este programa. ¿Qué crees vos? ¿Que 40 años ininterrumpidos de amor se cuelguen por tu pregunta? No. He pintado desnudo, sí, inclusive ahora el otro día o hace un mes y algo le regalé a Fable, acá el socio de ustedes de la otra casa que está acá atrás, le regalé un cuadrito y me dijo que le... es un abusador, Fable, como no sé si ustedes lo conocen. Por supuesto. Me dijo que le quedaba un espacio chiquito en una pared que necesitaba un cuadrito chiquito. Y tengo un desnudo muy lindo, chiquito, que va a ser dedicado a él. Me olvidé hoy de traérselo, este... O sea, ahora no pinto. ¿Y en qué momento, entre tanto y tanto... No, acá, ojo, mi vida tiene 65 años. La locura vino en estos últimos cuatro años, desde que la Fiscalía vino a la reforma del Código y todo. Antes tenía más tiempo. Fui funcionario público en alguna época también. Vamos a respetar eso, es decir, tenías más tiempo de poder. Sí, sí. Y sí, la pintura también es una actividad que la realizo mucho en verano. En lugar de ir a pararte en la playa y tomar sol quieto, cosa que para mí es imposible, me llevo los caballetes en Playa Verde. Alguna gente que ve a la empresa verde me tiene que haber visto, porque me voy siempre a la misma esquina. Ya tengo todo pintado, ¿viste? Todos los paisajes. Y ahí pongo el caballete y tomo sol durante dos horas y me quemo bien bronceado, gracias al caballete. Hay días que lo pongo a un lado, días que lo pongo el otro, entonces me voy quemando parejito de todos los ángulos. Y de paso van saliendo cuadros que... Alguna anécdota de los desnudos te la voy a contar. Tenía una compañera que capaz que me está mirando ya hace años que se retiró de la Fiscalía. Una compañera muy hermosa, pero que tenía determinadas características físicas que la hacían fácil de una caricatura. Entonces íbamos a hacer un asado en casa invitando a todos los compañeros de Fiscalía. Y yo el día anterior armé de nada, sin haber conocido el objeto de pintura, nada más que suponiendo cómo era el objeto de pintura, armé un desnudo bastante intenso, pero con las características de pelo y otros volúmenes propios de la compañera. Y lo colgué en un lugar grande que yo tengo, que es un gran laboratorio, porque se elabora y se ora en ese lugar. Y tengo pianos y todo. Y cuando lo cuelgo, al otro día, los compañeros fiscales que venían observaban de reojo aquel desnudo y como que le encontraban un parecido a alguien. En determinado momento la propia compañera pega un grito y dice, ¿qué es esto? Y obviamente se prestó para bromas, subidas de tono, que lo tomó por suerte muy bien. Y fueron algunas de las bromas que me permitía hacer con ese tipo de actividad como es la pintura. Te lo voy a prestar por un ratito, pero por un ratito nomás. ¿Te animás a regalarnos una pieza en el piano? Y bueno, primero vamos a cumplir con el 90% de sinceridad. Ayer yo les dije, si toca piano, toca piano. Y si hay que probarlo, se lo prueba y si hay que darle, se le da. Lamentablemente me lo vas a dar por muy poco tiempo. Y eso probablemente me vas a tener que sacar, me vas a tener que cerrar. Bueno, te cierro la tapa, te cierro la tapa. Bueno, entonces vamos. ¿Vamos por ahí? Vamos, dale. Perfecto. A ver qué tal. ¿Y qué podría hacer? ¿Qué podría hacer si tuvieras que ponerle...? Lo mío, vaso directo ya. Sí, sí, derechito, derechito. Por supuesto. Si tuvieras que ponerle... Vos elegís el nombre musical. No, no, si le tengo que poner nombre a la actividad política, obviamente que... Cambalache. Eso es para ponerle nombre. Eso es para ponerle nombre. Si tuvieras que ponerle una música al Partido Nacional. Ah, mío. Eso tenemos que prepararlo. Tenemos que prepararlo. Bueno, entonces... A ver si era así. Batman. No, no, no. No, había una de cabaret. Bill Komen. Pero había una de money, money, money. Money, money, money. No me acuerdo ahora, pero... Hacé de cuenta que me acuerdo que... No por cabaret, sino por money. Claro. Así que, tal cual. No por cabaret, sino por... Sí. No por cabaret, sino por... ¡Viva la vida! ¡Para qué vivir! ¡Qué duela! ¡Excelente! Espero que no me pase eso. Que por una cabeza no quede afuera. Este es por una cabeza. Bueno, si tuvieras que dedicarle una canción de amor a tu señora, a esta tigresa, a esta leona que te acompaña. Había una de, este, una peli, una serial que veíamos cuando éramos mucho más jóvenes, Española, Anillos de Oro. Y se la dedico y se va a estar llorando en este momento. ¿Me suena? Sí. Lloraba mi mujer cuando la veíamos, la veíamos juntas. Un placer enorme, Gustavo. Si tuvieras que hacer un brindis, las copas las dejamos allá. ¿Pero por qué brindás? Porque este país salga de la situación de terror en que estamos viviendo en materia de seguridad. Y hablando un minuto en serio, estamos con niveles, me lo han escuchado más de una vez, de epidemia de delito y esto no puede ser. Hay que cambiar urgentemente la forma en que los relacionamos porque estamos deteriorando el tejido social. Tal cual. Todos brindamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El placer enorme. Y nosotros nos vemos mañana, como todos los días. Primero de mayo, mañana estamos en vivo. Si querés mañana pegarte una vuelta, vamos a hacer una parrillita. Pero pará, pará, pará. La que te pido es la siguiente. No me dejás cinco minutos todas las mañanas que venga y toque este hermoso piano. Dale, dale, dale. Y te preparo el sketch que te contesto con música, pero tenemos que preparar un poco porque hasta Montelongo prepara. ¿No querés robar el laburo a Montelongo? Sí, sí, que Montelongo venga acá y me pregunta. Yo le contesto con música y hacemos un sketch que va a tener éxito pero innombrable. Perfecto. Perfecto. Gracias, Gustavo. Nos vemos mañana. Chao. A partir de la sesión. Chao. Chao.